Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Obviedades de Tronos. En esta ocasión vamos a hablar del episodio quinto de la octava temporada. Las campanas. ¿Por quién no hablan las campanas? Quizás por esta serie. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en este episodio? Bueno, evidentemente vamos a hablar de spoilers. Para empezar, nos hemos encontrado con que me equivoqué, con Varys. Varys ha muerto nada más empezar el episodio. Además de una manera poco clara, principalmente porque a pesar de que ya sabíamos que iba a trabajar en contra de Daenerys, no se ha visto exactamente cómo ha trabajado en contra de Daenerys. Simplemente aceptamos la palabra de Tyrion de que estaba trabajando en contra de Daenerys. Y lo único que hemos visto es enviar una carta. Y eso lo hemos visto nosotros como espectadores. Hablar con una niña que quizás puede haber sido un intento de envenenar a Daenerys, pero eso tampoco lo sabemos. Y tener una conversación con Jon acerca de que a lo mejor eres tu mejor rey que ella. Cosa que no constituye para mí ninguna prueba de traición, prácticamente. Pero bueno, yo no soy una reina despótica, así que nos tendremos que conformar con eso. Hemos tenido la batalla de desembarco del rey, que prácticamente más que desembarco del rey se podría haber calificado de palizón. La flota de hierro ha sido prácticamente, bueno, diezmada, no, destruida completamente. Se ha demostrado que un dragón es mucho más móvil que lo que se necesita, demasiado móvil para unas balistas de ese tamaño. Y prácticamente ha destruido todas las balistas. Ha destruido a la compañía dorada de una manera, para mí, demasiado rápida. Principalmente porque la compañía dorada ha aparecido para desaparecer. Se nota que de ande, el tema de la batalla, no demasiado. Prácticamente han sido destruidos por el dragón por detrás y luego han venido los otrakis por delante. Que por cierto, han aparecido un montón de otrakis así de repente. Bueno, como me estaban acusando de ser demasiado negativo en el último vídeo, vamos a hablar primero de lo que me ha gustado de este episodio. Es muy cinematográfico, se ve como dios. O sea, este episodio sí que no tiene el problema de la larga noche. Tiene escenas visualmente muy, muy, muy potentes, pero mucho. E incluso algunas que emocionalmente son impactantes. Vamos a ir desgranando todo lo que sería la batalla. Hemos tenido lo que sería el asalto directamente dentro de los intramuros de Desembarco del Rey. Hemos visto a Cersei ya prácticamente derrotada, que prácticamente tenía algunos de sus colaboradores señalándole lo obvio de que prácticamente estaba condenada. A pesar de que yo creo que hubiera tenido más de... Creo que se ha todo tornado demasiado a favor de Dany en este episodio. Sobre todo que en aras de la brevedad, aunque el episodio ha sido bastante largo, se ha detenido en algunas cosas que no. Hemos visto a Jaime intentando volver con Cersei y siendo capturada por las tropas de Dany. De hecho, ya prácticamente con Dany haciéndole una amenaza velada a Tyrion de como vuelvas a fallarme, vas a ser lo último que hagas. Cosa que ya más o menos indica cómo irá el próximo episodio. Que el próximo episodio seguramente será de Tyrion. O sea, de Tyrion versus Dany con Jon por ahí en medio. También, evidentemente, estará Arya, pero eso lo llegaremos más tarde. Tenemos, bueno, pues Cersei prácticamente se ha derrumbado completamente y hemos tenido aquí una Cersei súper vulnerable. Que ha tenido un final hacia el fin... O sea, ha tenido un final un poco aéreo, principalmente porque ha tenido un final muy vulnerable. Que ha estado bien como culminación de Arco, pero ha sido insatisfactorio con respecto al resto de los personajes. Y luego, supongo que pasará como siempre, que los personajes dan por hecho cosas que se han visto en pantalla. Pero ha sido algo como demasiado ambiguo con respecto a los personajes de la serie. Es posible que el resto de Poniente, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado este episodio, tenga la leyenda durante años de la buena reina Cersei. Que a lo mejor algún día aparecerá para reclamar el trono. Bueno, muy probablemente. Jaime Lennster ha vuelto a desembarco. Después de la derrota de Pucci Greyjoy, o también conocido como Euron Greyjoy, pues Pucci ha vuelto a aparecer justo cuando han intentado entrar dentro de la fortaleza, a través de los túneles del sótano de desembarco del rey. Y bueno, ha habido una pelea súper gratuita. Que ha podido satisfacer a algunos que le tuvieran manía a Euron. Ha podido cabrear a algunos que le tengan manía a Euron también. Porque esto es como... Digamos que sobraba un poquito. Si se hubiera muerto en las naves, no hubiera pasado nada. Y el arco de Jaime Lennister hubiera sido exactamente el mismo. Pero bueno, hemos tenido ahí una pelea un poco inverosímil. Porque Jaime, ya sabemos que no es el mejor de los luchadores ahora mismo. Y Euron es mucho mejor que él. Pero aún así, bueno... Aún así se han herido de muerte los dos. Y bueno, al final, más o menos se medio justifica que no intentara pensar que prácticamente no hay futuro. Y con esas misiones tan pesimistas que han tenido los dos. Hemos tenido el perro y Arya. Que al principio han ido en plan rollo misión vamos a matar a Cersei. O vamos a matar a quien nos toca. Arya directamente a Cersei. Y Sandor directamente a su hermano. Hemos tenido una Clegane Bowl. Lo que sería el duelo entre los hermanos Clegane. Que para mí ha estado bien. Si no hubiera sido que la lucha ha sido un poco... Gratuita. O sea, me refiero... No ha habido un... ¿Por qué estaba ahí Sandor? Más que... He venido aquí a matar a mi hermano. Y a mí que me dejéis. Quivorn ha muerto de una manera ignominosa. Cosa que era bastante normal. Porque... Teniendo en cuenta que había creado una especie de monstruo de Franca. Que se ha sido destruido por su creación. Así que supongo que han querido menejear eso. O sea que ha sido muy rápido. Ha sido... Bueno. La fortaleza roja. Yo creo que ha sido bastante fácil. Ya sabemos que aquí en Juego de Tronos. La gente dentro... No hay prácticamente gente dentro de los castillos. No hay servicio. No hay guardias. Prácticamente. Saber los guardias de la reina. Que han aparecido cuatro. Sandor prácticamente no se ha encontrado con nadie. Y bueno. La resolución del combate. Ha estado bien. Ha tenido algunos momentos de embarcar. Y bueno. Ha sido un final de arco para Sandor Kelgain. Para el perro. Que ha estado bien. Yo creo que esto sí que es bastante probable que sobreviva a las novelas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vale. Todo lo que sería la batalla de Desembarco. La batalla de Desembarco. Prácticamente ha sido un palizón. Que se hayan rendido las tropas de los Lannister. O han intentado de rendirse. Me parece bastante bien. Se ha estado haciendo hincapié en el tema de que las campanadas se iban a indicar. De que la ciudad se rendía. Y aquí es donde llegamos al punto más polémico del episodio. Que es la transición de Daenerys. De heroína. Que había sido hasta ahora. A villana. La transición no es algo que no se haya indicado durante las últimas temporadas. De que los genes Targaryen probablemente Daenerys acabaría siendo un Aries o un Viserion. Un Viserys, perdón. Un Viserys. Pero la transición ha sido un poco abrupta. No abrupta porque la escena haya sido lenta. No haya sido lenta ni nada por el estilo. Abrupta en el sentido de que no ha habido una justificación. Algo que se pudiera justificar dentro de la mente de Daenerys. Para justificar toda la masacre que luego realiza. Porque realiza una masacre discriminada contra civiles. Básicamente casi todo el mundo que había ahí no era ninguna amenaza. No la estaban atacando. Se estaban rindiendo. Y simplemente no se ha masacrado. Porque sí. Sin ningún tipo de declaración. Esto no creo que la Daenerys normal lo hiciera. Mira que Daenerys es un personaje que en los libros a mí me resulta un poco ambiguo. Principalmente porque en los últimos libros prácticamente es un personaje que yo considero que es bastante egoísta de per se. Demasiado convencido de su propio destino. Y que prácticamente cuando le van maldadas tiene demasiado genio. Pero tendría que haber habido alguna justificación. Alguien que lo hubiera atacado. Algún personaje que se hubiera intentado enfrentar contra ella. Algo que le hubiera podido crear un odio intrínseco. De hecho, si Miss Andrei hubiera muerto este episodio. Hubiera habido una justificación todavía más. De vale, es que he matado a esta gente. Y por lo que han matado a Miss Andrei. Pero aunque se pasa a tres pueblos. Porque prácticamente podría haber ido a la Fortaleza Roja. Matar todo lo que hubiera allí. Que hubiera sido también pasarse un montón. Porque también había muchos civiles. Y el episodio hubiera acabado más o menos igual. O sea, pero evidentemente no hubiéramos luego tenido las escenas con Aria. Aria prácticamente se retira. Porque Sandor la convence de... No, no, pero es que matarán a Cersei. Y Aria creo que lo abandona todo con demasiada prontitud. Teniendo en cuenta lo obsesionada que ha estado con la venganza. Desde la temporada 2. Y bueno, pues es que poco más hay que decir. Hemos tenido todas las escenas de Aria. Las cuales prácticamente con su habilidad super heroica. De sobrevivirlo a prácticamente todo. Y mira que han nerfeado a Aria. Porque lo que apuntaban en la sexta temporada que podía hacer. Prácticamente no ha hecho uso de sus poderes de transformación. Cosa que mucha gente esperaba. Que tarde o temprano la acabará utilizando. Sobre todo a la hora de infiltrarse dentro de ese embarco. Y ese tipo de cosas. Pues no lo ha hecho. Todas las que pasan. Vamos a tener... De hecho todo esto ha sido simplemente para ejemplificar. En unas escenas que están muy rondadas. Además es casi lo mejor del capítulo. Todo lo que es la masacre que está provocando Daenerys. Y justificar el hecho de que... Ahora sí, en un clímax para mí un poco prolongado. Aria ponga... A pesar de que no nos lo digan. Ponga a Daenerys a tope de su lista. Y muy probablemente... Acabaremos viendo que si bien probablemente... No sé si Aria va a matar a Daenerys. Por lo menos va a estar allí para intentarlo. Y probablemente nos acabe dando... Acabe siendo una especie de... Una especie de comodín. Una especie de comodín. Hay gente que... Hay fans... Incluso piensan que... Aria podría acabar encarnando a Daenerys. Yo no lo creo. Porque sería reservarse el poder para... Algo que normalmente... Aria no podría hacer. Que sería gobernar. Hay gente que... Teoriza con que podría ser el próximo rey Gendry. Porque evidentemente Daenerys no va a ser. El próximo episodio va a ser... Un conflicto entre Jon y Daenerys. Es bastante probable que Jon no quiera gobernar. No solamente porque sea reticente a ellos. Sino porque encima Stargaryen... Y pensará... Es que el sangre de los Stargaryen... No... No vale para el gobierno. Siempre estaría... Estaría la gente con el miedo... De que poder realmente... Surgiera otro rey loco. Así que probablemente... Acaben teniendo a... Acaben teniendo a alguna otra persona. Sansa probablemente... Acabe siendo mano. Muy probablemente. Yo la veo siendo mano. Es posible que incluso elijan a... Yo... Yo... Espero y confío que pongan a Gendry... De rey. Principalmente porque es el único heredero... Del único rey... Con una cierta... Con una cierta solera... Que había sido Robert. A pesar de que no hacía absolutamente nada. Por lo menos era un rey... En el cual el rey no era feliz y próspero. Y... Acabe teniendo unos consejeros... Más o menos competentes. El tema va a ser... Cómo van a resolver el tema... Del conflicto político. Porque siguen... Estando los Inmaculados. Que están prácticamente sin tocar. Siguen estando los dos Rackers. Están prácticamente sin tocar. Sigue estando el dragón. Son obstáculos un poquito insalvables. Para matar a Daenerys. Pero supongo que se sacará algo... Algo de la manga. Para que... Esto deje de estar. Y el único problema... Que le veo con el mensaje político... De Juego de Tronos. Es que prácticamente... Todo el mundo desdiscuta del trono. Pero... Nada va a tener una resolución nunca. Principalmente porque... Alguien será... Rey de Poniente. Pero... A rey... Muerto o rey puesto. Como se suele decir. Eso no es una... Eso no es ningún cambio. Ni ninguna combinación de nada. Ni ningún final de ciclo. Seguramente encontraremos... Con que será el final del ciclo de los Targaryen. De que dejarán de haber Targaryens. Y probablemente dejarán de haber dragones. Y dejar de haber magia en ese... En ese punto. Pero... Aparte de eso... Pocas más predicciones. Podrá haber ya... A un episodio de acabar la serie. El próximo... El próximo episodio serán... Las conclusiones finales. Acerca de... Que ha sido esta serie. Y... Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!